El café de hoy, en el espacio estelar del día, lo vamos a compartir con el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Muy buenos días y salud con ese café de Santo Domingo. Buenos días, Uchi, buenos días. Buen día. Un honor, un placer compartir con ustedes. Igual para nosotros. Bueno, más de... Es verdad que el primero que va a volver hoy, ¿eh? Bueno, pues te va a caer bien. Te va a caer bien. Bueno, hay dos temas fundamentales, la situación dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la ley de partidos. Vamos a comenzar por tu partido. Una situación en que, bueno, a nuestro juicio parece imposible la reforma constitucional para permitir la reelección del presidente. Ustedes, los legisladores que siguen a Leónel Fernández, son mayoría dentro de los legisladores peledeísticos. Y se necesitaría la totalidad para luego salir a buscar más votos. Así es. En tu opinión, al final de este conflicto, si es que tiene algún final, ¿quién será candidato? ¿Danilo Medina, Leónel Fernández o alguien más? Bueno, lo primero, Luchin, que quiero establecer, que aunque soy el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, en esta ocasión que vengo a difundir un punto de vista de un sector dentro del bloque, no hablo como vocero. Si no hablo como diputado, que está identificado con una posición determinada. Por lo cual, no quiero, a través de este medio, y con mi palabra, comprometer el bloque institucionalmente. Mira, Luchin, yo veo la situación de la siguiente manera. Y lo veo desde el punto de vista que el problema no es de una candidatura. Bueno, porque si vemos el caso del presidente Leónel Fernández, que no tiene un impedimento constitucional para ser candidato, no ha dicho que quiere ser candidato. No le han lanzado una candidatura todavía dentro de nuestra organización política oficialmente. Ah, pues yo estoy muy mal informado. No, Leónel ha estado en muchas actividades, y ha estado en actividades inclusive hasta el tipo proselitista. Pero decir públicamente que él aspira a una posición presidencial no lo ha hecho oficialmente hasta el día de hoy. No es que usted está muy informado. Usted es uno de los hombres de mejor informado de este país. No, porque si fuera así no hubiera este problema. Exacto. Lo que pasa es lo siguiente. Hay que reconocer que de una parte del gobierno se ha comenzado con el propósito de tratar de mantener más allá de los cuatro años que constitucionalmente establece la Constitución al presidente Danilo Medina, asumiendo como lógica y como excusa el hecho de su nivel de popularidad que tiene y que es cierta hoy en el país. Nosotros hemos dicho, un grupo de diputados, que si bien es cierto que esa popularidad es correcta y que beneficia a nuestra organización política, y que hay que reconocer, de hecho, que la práctica, el gobierno del presidente Danilo ha sido un gobierno ejemplar, el hecho de que haya una popularidad no es suficiente como para tu embarcarte a una reforma constitucional. Habida cuenta de que una reforma constitucional envuelve a la sociedad dominicana en sentido general, y que el partido de la liberación dominicana no se vería bien siendo el propiciador de un ejercicio que en el pasado nosotros fuimos los críticos más acérrimos, cuando fue el intento de modificación y la consumación de la modificación constitucional por parte de Hipólito Mejía. Entonces nosotros hemos planteado que el partido de la liberación dominicana, que es una organización política que ha estado a la vanguardia en los avances de las actividades y las propuestas más progresistas del país en los últimos años, en los últimos 20 años, no podía bajo ninguna circunstancia manchar su imagen y verse embarcado en un proyecto de reforma constitucional que sin lugar a duda procuraría, como lo demuestra este proyecto, propiciar, reformar la constitución para servirse de ella. Nosotros hemos planteado que la reforma tiene que ser, como todas las reformas que se han hecho, por lo menos las que ha hecho el partido de la liberación dominicana, incluido la que hizo Juan Bosch en el 63, tiene que estar vinculada a una decisión de la sociedad en sentido general y que nunca puede ser sobre la base de un procedimiento que divida la sociedad y mucho menos la familia peregrina. ¿Es verdad que la que propició Leónel Fernández no se ajusta a ese criterio que tú acabas de expresar aquí? Totalmente no me ajusta. No, porque tú dices que sea la expresión de la voluntad de la sociedad. Y esa constitución del 2010, primero se dijo que se iba a hacer una consulta popular y se hizo en todos los rincones del país. Y una de las preguntas que pusieron fue que si estaban de acuerdo con restablecer la reelección, que era nunca jamás. Y casi el 70%, dicho por los mismos organizadores, ¿verdad?, dijo que no. Y ustedes decidieron que sí, por lo tanto no era la voluntad de la sociedad. Sí, pero muy contrario a la de Juan Bosch, que él mismo propició una constitución, la mejor que hemos tenido, que prohibía absolutamente las elecciones. Sí, pero usted no puede, don Huchi, en una constitución que tiene 200 y pico, 200 y pico de artículos, y donde se cambió y se transformó desde el artículo número uno hasta el último artículo, una constitución que abarcó todos los aspectos de la vida social, política y política de la vida de la República Dominicana y de los ciudadanos dominicanos, que un solo punto afecte en términos individual a un hombre, en el caso particular del presidente Daniel Fernández, no podemos decir que fue una constitución para ellos, porque de hecho fue una constitución abarcadora. Es decir, participó la sociedad dominicana en el sentido general. Mucho polvo y paja, y reelección y altas cortes. Considerada como una de las constituciones más avanzadas que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Precisamente. Que el equivocado era Juan Bosch. No, no era Juan Bosch, porque Juan Bosch, de esa misma constitución, establece lo que Juan Bosch quería, que era la no-reelección. Y esa constitución del 2010 establece precisamente la no-reelección. Pero aparte... Que sabe nunca jamás, ¿qué era el propósito? Bueno, pero nunca jamás no lo pronunció Leonardo Fernández, ni lo pronunció el Partido de Liberación Dominicana. Esa es una propuesta de Miguel Vargas. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es la consideración de ustedes, a propósito de esa observación, que hace de que no se modifique la constitución para un aspecto muy específico y coyuntural que beneficia al PLD? ¿Cuál es el modelo de periodo presidencial que usted considera más adecuado? Bueno, yo particularmente me inscribo en un aspecto fundamental. Yo particularmente soy antireccionista, pero yo lo he platicado con el ejemplo. Es decir, yo personalmente, quien habla Rubén Maldonado, que en mis años mozos viví parte del gobierno de Joaquín Balaguer, y crecí combatiendo desde la izquierda estudiantil de aquella época a Balaguer, yo soy un antireccionista por naturaleza, por lo menos en materia presidencial. Yo estuve con Danilo Medina cuando compitió con el presidente Leónel Fernández en el 2007, aunque la constitución le permitía a Leónel Fernández repotularse. Yo estuve al lado de Danilo Medina sabiendo de que ese proyecto no tenía posibilidad de triunfo. Yo estuve en contra y al lado de Danilo Medina en el 2012, cuando algunos funcionarios del gobierno de Leónel Fernández intentaron hacer su traje de medida. Entonces tú tienes propiedad para ser antireccionista. Claro. Pero hay muchos que ahora son antireccionistas. Y ahora apoyar... Pero lo fueron en el último periodo de... Bendito sea Dios, si cambian de posición, eso es lo que queremos. Lo que queremos es traer lo que son sanos, para los que están dañados, para el grupo lo que están sanos. Y lo que yo no sé cuánto va a durar ese antireccionista. Si se postula y gana Leónel, en tres años son reccionistas. ¿Usted puede asegurar que no estará Rubén Maldonado? ¿Y ahora Rubén Maldonado apoyaría a Leónel Fernández si fuera el candidato del PLN? No, yo estoy apoyando a Leónel Fernández desde un día después del presidente Danilo Medina. Entonces usted lo que está en desacuerdo es con la reelección consecutiva. Yo estoy en desacuerdo con la reelección consecutiva. Lo he establecido en varias opciones. Además de todo eso, yo recorrí el país con el presidente Danilo Medina. Y yo particularmente recibí orientaciones del presidente Danilo Medina respecto a lo pernicioso que era la reelección en un país como el nuestro. Pero yo más que eso quisiera señalar lo siguiente. Y el tiempo en televisión es muy limitado. Tendría que aprovechar muy bien lo que... Bueno, pues lejale el palabra. Ahora mire qué pasa, yo entiendo que realmente efectivamente nuestra organización política está pasando por un momento difícil. Hay una situación preocupante. Hay un estrés que se ha creado en nuestra organización y en el país por una decisión que han tomado un grupo del comité político de nuestro partido. Que dicho sea de paso, no contó con la aprobación o con el voto favorable, para mejor decirlo, del liderazgo fundamental de nuestro partido. Que es el voto del presidente Danilo Medina y el presidente Leónel Fernández. Lo que significa que esa decisión ha creado un malestar en el seno de nuestra organización política, y por qué no decirlo, hasta la misma sociedad como tal. Pero no se supone que el comité político es el órgano máximo, es decir, o tienen un voto especial el presidente de la república y el presidente del partido. No, 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 es un voto igual, pero ellos son el liderazgo, ellos encarnan y representan el liderazgo del partido. Y no sería una forma de ser incluso, qué sé yo, decente, diplomático y dejar que el lío lo resolvieran los otros y ellos no votarían. No, eso lo que significa y lo que demuestra es que no hubo consenso a tomar esa decisión. Y en el PDB... No hubo consenso entre ellos dos. No hubo consenso, y ni hubo consenso tampoco con el partido como tal. Por cierto, yo no entiendo por qué que dicen que esto se resuelve con una reunión de ellos dos, si comenzó con una reunión de ellos dos. Esto se resuelve, yo creo, con un espacio de diálogo, y es a donde quiero ir. Yo entiendo que en este momento lo que era el primar era sensatez. En este momento el PDB atraviesa por una situación sumamente difícil, que requiere de cabeza fría de sus actores fundamentales. Y esos actores fundamentales naturalmente lo encarna el liderazgo político, incluido el comité político. Por lo que nosotros, aunque a veces alguno de ellos se pone medio guapito cuando le hacemos alguna sugerencia, porque entienden que tal vez no tenemos los niveles para sugerir algo, pero a veces nosotros pensamos. Tal vez los que no estamos en el comité político de vez en cuando pensamos. Y lo que queremos sugerir es que lo que prima en este momento es que las aguas vuelvan a sus niveles. Y que iniciemos algo que fue por donde debió iniciar este intento de alguno de reformar la constitución. Que era primero traer este tema a nuestra organización política. Discutir primero con los legisladores cuál era nuestra posición. ¿Qué pensábamos nosotros sobre eso? Y en función de eso, actuar y tomar decisiones. No tomar decisiones a espeza o al lado de la decisión o de lo que pensábamos los legisladores, porque eso iba naturalmente a crear el choque que hoy existe. Hay algunos que están actuando en función, en contra de la decisión, porque tienen tal vez una afinidad con el compañero Leónel Fernández. Pero hay otros que actuamos en función del principio histórico. En lo que tiene que ver con el PLD, porque una cosa es el Congreso, y otra cosa es la organización política. ¿Cómo establecemos la diferencia entre consultar con los legisladores o consultar con la cúpula del partido, que hasta ahora, por los ejemplos que ha dado el PLD, es la que toma las decisiones fundamentales? ¿O qué pasa con el Comité Central? ¿Por qué no tomarlo en cuenta en su propuesta? El Comité Político es un órgano que siempre ha recibido el apoyo y la obediencia de los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, no podemos confundir nunca la disciplina con la sumisión. No podemos confundir la obediencia por convicción a la obediencia ciega por presión. Son cosas totalmente diferentes. Yo tengo aquí conmigo la Constitución de la República. Podríamos establecer muchísimos argumentos de tipo constitucional, el por qué la Constitución no es viable. Pero yo quisiera circuncribirme a este aspecto. Fíjense en este aspecto. Si ustedes vengan en la parte final de esta Constitución, lo que hay son las firmas de todos los nombres con su firma, en el libro original, de todos los legisladores que participaron en esa reforma constitucional que tuvo, que parió esta Constitución. ¿Qué significa eso? Que la reforma constitucional que está supuesta a conocerse, si se aprobara, la firma y el nombre de quien va a aparecer al final es la de Rubén Maldonado y la de los demás legisladores. Entonces yo entiendo que una decisión de esa naturaleza no puede ser tomada por un equipo o por un organismo de mi partido sin antes preguntar ni buscar ni aprobación. Porque en definitiva lo que yo voy a dejar estampado ahí queda para la historia. No se da el nombre del partido político que me postuló, pero tampoco el nombre del comité político que me lo ordenó, el que quiera estampado en esa Constitución. Por lo que requiere una acción de la envergadura como la que vamos a realizar los legisladores que el partido, o mejor dicho, el comité político, quien fue quien tomó esa decisión, primero, antes de tomar esa decisión, debió consultar, debió analizar, debió buscar el parecer, debió consensuar, debió aplicar un método de trabajo que es histórico en el PDD, que es la unificación de criterios. Ahora, para nadie es un secreto que la corriente leonelista tiene mayoría en el Congreso. ¿Por qué no proponer que se consultara, por lo menos con el comité central del partido? Porque ahí tiene mayoría de los medinos. No, pero eso es todo lo que hay. Sí, pero no es una decisión de nosotros. Nosotros ni siquiera, es más, nosotros nos sorprendimos. Nosotros nunca esperábamos que la reunión que se hizo con el comité político se tomara la decisión de nuestra naturaleza. Primero, porque déjenme decirles algo, es la primera vez en la historia del comité político que resulte una decisión como esa. Yo le voy a poner un ejemplo a ustedes. Yo soy congresista, yo tengo tres periodos siendo diputado. Sí, son muchos años ya. Pero entonces usted se ha reelegido. La constitución no me lo permite. No hay un impedimento constitucional y yo no manejo fondos públicos. De manera que yo puedo reelegirme porque mi actividad no compromete fondos públicos del Estado, pero también la constitución de la República no me lo impide. Yo no tengo que reformar la constitución para ser diputado de nuevo. La constitución permite que me releguen cuantas veces sea necesario. Entonces, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Si el comité político de nuestro partido, que siempre lo hemos respetado, y siempre inclusive lo hemos admirado, lo veneramos, yo particularmente siento muchísimo respeto por lo mismo en el comité político, al tomar una decisión... Intento ahora, ¿eh? No es que el respeto sigo teniéndoselo, inclusive la admiración. Lo que yo no estoy de acuerdo es con una decisión que ellos han tomado, que yo entiendo desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado tal vez, que es una decisión que divide a la familia periodista y divide a la familia nacional. Tú no me has respondido a la primera pregunta. ¿Qué va a pasar? Al final, ¿quién va a ser candidato en tu opinión? Lo primero que yo entiendo es que trae un problema de candidatura. Leónel Fernández... Ah, pues yo creo que ese es el problema. No, no, Leónel Fernández no ha determinado ni ha dicho nunca que quiere ser candidato. Leónel Fernández... Y entonces, ¿y tú esos vientos que...? Bueno, esos son... ¿En qué han quedado los vientos? ¿Para dónde...? ¿Para dónde...? Y realmente... ¿O qué clase de vientos? Y eso es el chicharrón y el domplín, que eso no... Que por cierto, fue mi localidad que se lo hicimos. No. Lo que hay que reconocer hoy es que se lo hicimos. Claro, pues fue una actividad que hicimos allá con los compañeros, donde él fue a escuchar la opinión de los compañeros, y nos comimos los chicharrón juntos. Yo estaba también al lado comiendo los chicharrones. Pero lo que yo quiero señalar es esto. Leónel Fernández no ha establecido nunca que quiere ser candidato. Leónel Fernández no ha dicho todavía públicamente, en ningún escenario, yo me postulo o voy a postularme como candidato presidencial. Ahora bien, el presidente Leónel Fernández, sin lugar a duda, es uno de los mejores activos de nuestro partido. Y comparado con los demás candidatos que hasta el momento han salido, él tenía una ventaja ampliamente visible. De manera que toda esa encuesta, en consecuencia, a la hora de evaluar quién podía ganar las elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana, a quien señala, en primer lugar, siempre, con un porcentaje de un 50%. Inclusive, ese es el presidente Leónel Fernández. Digo, parece que hemos visto encuestas diferentes. Ya para la segunda vuelta, para la segunda vuelta, yo estoy hablando. Ah, ahora sí, un 30 y pico. Pero siempre por encima de todos los candidatos, no solamente el PDD, sino el... Y como él no es candidato, y Danilo Medina tampoco, las encuestas daban a Danilo con un 70. Bueno, Danilo Medina tiene un impedimento constitucional. Yo creo que no deberían ni siquiera medirlo. ¿Podría surgir una tercera opción? Bueno, hay una encuestadora que es la única que no lo mide, la CISA. ¿Pero es que tú, señor candidato, no puedes medirlo? Si yo tengo un impedimento constitucional, medime yo creo que perdí mi tiempo. Pero tienen que medirlo a todos porque ustedes mismos lo están discutiendo y tienen un problema. Lo que indica que eso está en el ambiente. Sí, puede que esté en el ambiente. Ahora bien, lo correcto es que tú miras a los que están comprensipando. No comprensipando. Pero si tú mismo dices que Lionel no ha dicho que quiere ser, entonces no deben medir a Lionel tampoco. No, pero Lionel no tiene impedimento constitucional. ¿Hasta Uchilora pueden medirlo? Porque Uchilora, en términos constitucional, no está inhabilitado. Yo ni soy, ni seré candidato, ni alcalde pedáneo de la Loma de la Cacana. Nos perdemos muchas cosas. No se pierda en términos. Y como ganador... Pues yo lo que soy de periodista. Y muy bueno, por cierto. Bueno, muchas gracias por su opinión, pero bueno. Vamos a ver. Tú dices que no deberían medir las encuestas a Danilo Medina. Porque tú mismo dices que Lionel Fernández no ha dicho que quiere ser candidato. Claro. Entonces, ¿por qué lo mide? Porque la constitución de la República... Yo creo que deben medirlo a los dos. Pero es que también pueden medirme a mí, inclusive. Deben medir a cualquier persona política que tenga algún nivel de incidencia en la sociedad. Porque la constitución no se lo prohíbe. El problema aquí es que aquí hemos revertido los papeles. De repente ha aparecido el siguiente cuestionamiento en la sociedad. Cuestionamos a que legalmente la constitución le permite ser candidato y postularse. Y no cuestionamos a que la constitución sí le tiene un impedimento. Yo entiendo que aquí lo que debe primar, y es una de sus inquietudes porque oí su comentario muy acertado. Aquí lo que debe primar en el Partido de Liberación Dominicana es un espacio de reflexión. Aquí debe de darse en un tiempo relativamente corto el camino, un espacio para reflexión. Y esa reflexión debe iniciar con el retiro prácticamente de inmediato de ese proyecto de reforma constitucional que descansa en el Congreso Nacional. Primero, porque si tú no tienes los votos en tu partido para poder hacer la reforma, y teniendo los votos de tu partido, como bien señalaban ustedes hace un ratito, si bien teniendo los votos necesitarían el concurso de 22 votos adicionales que ya han dicho el liderazgo político de esos partidos públicamente que no apoyarían jamás una reforma constitucional, entonces el Partido de Liberación Dominicana tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer. Porque aquí se presenta la siguiente ecuación. Si nosotros no tenemos los votos nosotros mismos, ¿cómo vamos a conseguir los otros? Ahora, ¿se va a prestar el Partido de Liberación Dominicana para algo indebido? Todos sabemos, lo que conocemos al presidente Danilo Medina, que Danilo Medina es un hombre ético y moral, y que ha demostrado en el paso por las cosas públicas, que ha podido sortear las funciones públicas que ha tenido sobre posibilidades de ejercer, sin ser sacrificado, por ninguna acción indebida. Nunca lo ha hecho. Danilo está considerado hoy por hoy en República Dominicana como uno de los hombres más honestos en el paso de las cosas públicas, al igual como muchos otros del Partido de Liberación Dominicana. Pero esta actitud de mantener sobre el viento y marea, sobre la base depresional, y que como quiera va, a usted diciéndole a los legisladores, como lo señalamos en una comunicación, alrededor de 50 diputados, no estamos de acuerdo. Como se lo hicieron los senadores, 15 senadores, que representa el 50% de la matrícula constitucional de nuestro partido, aún diciéndole, no estamos de acuerdo con esa... ¿Alguna pregunta? Persistir sobre esto... Surge entonces una pregunta. Sobre la base de la presión. ¿Y cómo fue que ustedes consiguieron votos de la oposición para aprobar la ley de partidos que aprobaron? Cuestionada por todos los sectores de la sociedad. No, mucho, pero recuérdese que ese último intento, después de todos los intentos que hicimos anteriormente, que inclusive viene aquí donde usted en esa ocasión, fugió como fruto de una reunión donde el cual yo no participé, pero sí participó el liderazgo político de nuestro partido, compañero Reinaldo, participó también el compañero vicepresidente, vicepresidente Rafael Torburquer, que participó el presidente de la Cámara y la presidenta del Senado, conjuntamente con el monseñor Agrippino Níñez Collado, la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, la dirección del Partido Revolucionario Moderno, y otras fuerzas para buscar un consenso con la participación inclusive también del presidente de la Junta Central Electoral, y eso fue un acuerdo que se hizo, y en algunos puntos, donde el cual yo particularmente inclusive estaba en desacuerdo, pero fue una línea ya bajada, desde el punto de vista consensuado entre ellos, y lo asumimos. ¿Y por qué votar? Esa ley de partidos, hoy estábamos leyendo la carta del Conep, que cuestiona que no obliga la transparencia de los fondos que se entregan a los partidos políticos, el financiamiento de los partidos. Elimina el tema de la cuota a la mujer de manera adecuada en algunos espacios que se estaban peleando. Mantiene el poder de la cúpula partidaria por encima de las bases en muchos escenarios. Si usted no estaba de acuerdo con un proyecto de ley de partidos, que usted domina muy bien porque estuvo con nosotros, ¿por qué en esta ocasión sí seguir lo que dice la cúpula del partido? Porque nosotros estamos de acuerdo con la... Por ejemplo, nosotros particularmente, en gran medida, todos los aspectos que se aprobaron en esta ley de partidos, están contenidos en la primera aprobación que hicimos. Y es falso, de toda falsedad, que este proyecto de ley de partidos no tenga reglamentación clara y precisa respecto al manejo de los fondos por parte del partido político. Yo le siento totalmente... ¿Y a la fuente de esos fondos? Claro, también. ¿Cómo? Tiene más... Oye, tiene alrededor de 12 artículos que hablan sobre la transparencia, sobre la fuente y sobre el manejo de los fondos públicos de los partidos políticos. ¿De qué manera? Claro, en el articulado del artículo 45, si mal recuerdo, cualquier... ¿Den la MED? Perdona. Desde el 45 hasta el 58 habla sobre los aspectos del manejo de los fondos públicos. Inclusive, va más lejos esta ley. Esta ley establece sanciones a los partidos políticos que no declaren a los seis meses, cada seis meses, cómo han manejado y cómo han gastado y de dónde han llegado los fondos que han manejado y pone a la Junta Central Electoral como supervisora permanente, con auditores permanentes en los departamentos financieros de contabilidad de los partidos políticos. Naturalmente... A los seis meses, es decir que si un partido le arranca un brazo a Toño Leña, a Figueroa Goto, a Quirino, en abril o en febrero o en marzo y gana es a los seis meses que le van a averiguar de dónde salió el dinero. No, es que el escrutinio, don Huchi, como usted entenderá, no puede ser un escrutinio del día a día. Es decir, el escrutinio se hace en la Junta Central Electoral a través de los mecanismos financieros de la Junta Central Electoral y de auditoría. Ahora, la ley, lo que le quiero señalar es lo siguiente, don Huchi, nosotros no tenemos ley de partidos. De hecho, no hay ninguna reglamentación para los partidos políticos. Puede que esta ley no sea la ley perfecta. Con esa seguida no sea la ley de partidos. Puede que esta ley, no, don Huchi, yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque esta ley, independientemente de que pueda y por qué no aceptarlo, puede que tenga todavía algunos baches. Tal vez no es la ley perfecta. Es cierto. Pero la única es la primera que tenemos. Y yo creo que es un buen inicio que comencemos con esta aún con sus pequeños problemas y sobre el camino vayamos mejorando. No existe la ley perfecta. ¿Qué es positivo? Siempre existe la ley posible. Eh, eh, diputado. ¿Qué, qué usted valora de esta ley? Esta ley yo la veo eh, buena desde el punto de vista. Primero, es una ley que ya fue consensuada. Es decir, tiene el visto bueno de los principales partidos de nuestro país. Y le voy a poner un ejemplo. Dice el PRM que no. Sí, pero el PRM está actuando hipócritamente. Porque el PRM fue a la reunión con Agri Pino, llevó 10 puntos para que sean incluidos en la ley. Le aceptaron 8 pero como dijeron que en la ley de partido lo que hicieron fue cuando salieron de ahí salieron desacreditando la ley. En la práctica es un acto de irresponsabilidad. Como lo hicieron al principio con la primera vez que lo aprobamos. Que firmaron el proyecto de ley sus legisladores y después que lo aprobaron y vieron la inminencia de la aprobación decidieron echar para atrás. No son los únicos que objetan la ley. Se pronunció ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada ante ayer la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Se han pronunciado todas las organizaciones de la sociedad civil que a los que están en el gobierno en cada oportunidad siempre les parece muy antipática pero que el otro día parecieron simpáticas cuando dijeron todas que son antireleccionistas y que están en contra de la modificación. Es decir que para los políticos la sociedad civil es a según es buena o es mala según estamos esperando la decisión del Cone que no lo ha hecho todavía. Lánchez sí pero el Cone no lo ha hecho todavía. Sí, sí, sí. Para el Cone eso es muy activo. ¿El Cone? El Cone Claro, pero está en toda la primera página de hoy. Seis páginas. ¿El Cone? Y dice por qué No, no para el señor de ir al partido sino a la a la selección. A la selección. Ya. Lo que pasa es que no se ha podido reunir. Gracias. Al diputado Rubén. ¿Qué usted pide? Yo creo que no yo creo que por otro aspecto. Pero todo por... Participación Ciudadana finjos todos se han pronunciado en contra de la modificación constitucional. Y yo sé que a usted eso sí le ha parecido bueno. No, estamos de acuerdo y yo creo que es bueno que se exprese la sociedad y yo creo que es bueno que se exprese también con la ir al partido. Ahora, es la única que tenemos. Vamos a comenzar con este intento. No, todavía no la tenemos y todavía es tiempo para enderezar en tuertos que le abunda. Los invito a los dos a que se esperen a la pausa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Ustedes no se vayan que en breve vamos a hablar del Instituto Nacional de Migración. Conversaremos con su directora Florinda Rojas. No se vayan. Gracias. Gracias.